Hola a todos, ¿cómo están? En el siguiente tutorial podrán ustedes observar y aprender cómo hacer la simulación a través del software de Multisim en su versión online. Para llevar a cabo este tutorial usaremos el siguiente ejercicio el cual menciona que se debe determinar la corriente neta a través del resistor R1. Cabe señalar que emplearemos para esta resolución lo que es el llamado teorema de superposición. Una vez hechos los cálculos, que no es precisamente el tema de este tutorial sino de otro que posteriormente estaremos revisando, podemos observar que el resultado es de 5 Ampere. Como repito, en este caso lo que interesa es conocer cómo se utiliza el software Multisim.com. Entonces, para ello iremos a lo que es esta página. Si ustedes pueden observar en lo que es la barra de direcciones, basta con ingresar a Multisim.com. Si no se cuenta con una cuenta para poder ingresar, ustedes pueden registrarse y obtener una gratuita. También cabe señalar que existe una versión profesional con algún costo. Para nuestro ejemplo, basta con la versión gratuita. Del lado izquierdo, podemos observar lo que es una barra que contiene diferentes componentes electrónicos, así como señales eléctricas y lo que son también parámetros que vamos a medir. Entonces, iniciaremos colocando los componentes. Si podemos regresar acá la diapositiva, es una fuente de voltaje con una resistencia y una fuente de corriente. Todo así es en paralelo entre sí. Entonces, iremos a observarlo y a diseñar nuestro circuito. Iniciamos entonces colocando una fuente de voltaje. La fuente de corriente que, si se fijan, se encuentra en la misma ubicación, en el mismo menú. Y la resistencia que se encuentra donde pueden encontrar otros componentes pasivos. Si se fijan, podemos rotar alguna dirección. En el caso de la resistencia, para verla de forma vertical, vamos a rotarla hacia la derecha. Vamos a unir. Basta con colocar el puntero de nuestro mouse en la terminal de cada uno de los componentes o señales. Entonces, presionando lo que es el botón izquierdo del ratón, podemos activarlo. Entonces, es cuestión únicamente de hacer la unión de todos los componentes. Para que nuestra simulación sea más efectiva y no nos marque errores, al igual que en la versión de escritorio, la versión instalada, es recomendable utilizar lo que es una señal de tierra. La tierra de referencia, una tierra común. Vamos a colocarla y vamos a conectarla también. Ahora, chequearemos los valores que tenemos. Tenemos 30 volts en la fuente, 3 amperes en la fuente de corriente y 6 ohms en la resistencia. Entonces, vamos a cambiar los valores aquí. Doble clic. Una vez más, seleccionamos ese campo. Ponemos el valor 30 volts. Igual para la fuente de corriente. 3 amperes. Y la resistencia de 6 ohms. Ahora, para poder hacer la medición, no es como en la versión de escritorio, que tenemos que abrir el circuito y poner las puntas de un amperímetro. Aquí vamos a colocar la señal de corriente. Si se fijan, se monta sobre la línea. En alguna dirección. Entonces, nada más rectificando datos, 30 volts, 3 amperes y 6 ohms. Y se supone que nuestro cálculo nos debe arrojar 5 amperes. Aquí ejecutamos. Y, efectivamente, tal como nuestro cálculo lo indicaba, tenemos 5 amperes. Bueno, eso es todo por el día de hoy. Más adelante veremos algunos otros videos. Saludos.